Esa noche es una noche muy especial, es la gala del Club de Coches Histórico de la Costa del Sol y ya vemos a todo el mundo engalanado con sus mejores trajes, además de la época y viene bueno desde el año 40 hacia abajo o bueno ya el señor Romero me va a definir un poco la vestimenta en la que todos los participantes traen hoy, además va todo el mundo vestido oficialmente. Oye, aquí va cada uno, depende del coche, depende del año del coche, encima yo lo que pasa que como mi coche es un barco, como el dueño del coche, otro barco, pues yo voy a definir el capitán. Precioso y medio amor. No, pero cada uno lleva la vestimenta del coche que lleva. Bueno, que va a ser difícil y la entrega de premio, el mejor traje. Hay muchos premios, hay muchos premios, hay muchos, hay una cantidad de premios enorme. Bueno, ¿cuántos en total? Porque no sé, no sé cuánto 60 personas o menos porque coches, creo que hay unos 30, me dijo el día que llegamos, pero personas cuántas... Personas somos, en total somos 65. Entonces, ¿ahora cuál es, cómo va a continuar el día que va a ir... Ahora salimos por el número de coches, el uno, el dos, el tres, van saliendo por el número y entonces al llegar a donde está la tribuna nos bajamos, nos mira cómo va el tema y después da unas puntuaciones. Ahí se queda, la señora se queda ahí, nosotros vamos a llevar cosas al garaje y volvemos a trabajar sitio. Bueno, señor Romero, espero que tengáis una alta puntuación porque la verdad es que veis guapísimos, aquí la señora también, Isabel, que va muy guapa los dos, así que espero, espero que ganéis muchos puntos esta noche. Bueno, pues vemos muchas señoras muy guapas, también, por ejemplo, vosotros de qué año... Calcular qué va a ir vestida, lo que está rojo, por ejemplo, qué año era. Yo diría que ella va de los años 50 en plan elegante. Esto no se puede aguantar. Yo, como tú me ves, yo soy un americano de Triana, lo hay de Alabama, pero yo soy de Triana. Yo le digo ella, de aquí, de 60. De 60, ¿no? Y yo he vestido, por ejemplo, me recuerda mucho a las novelas y esto de la serie Berber o algo así, ¿no? Sí, de años 60, sí. De años 60, ¿no? Bueno, guapísima, venís todos espectaculares, ¿eh? Vamos, muy guapos. No, 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 pero va a durar para la posteridad esto. Bueno, me enseñan los zapatos y todo el detalle, vamos. Genial, genial. También a juego con la corbata, ¿eh? A ver, espérate, tengo aquí un sello con cabardina y una señora muy elegante también. Vamos a ver ello de qué viene vestido, por ejemplo, de tu traje de qué año se llama. De los años 20, de los años 20. Sí. Esto es un guardapolvo que se utilizaba en aquella época, porque como las carreteras no estaban asaltadas, pues entonces teníamos que vestirnos de esta forma y esto es lo que absorbía todo el polvo de la carretera. ¿El traje quedaba? Efectivamente, ya no se manchaba lo que ya hablaba. Bueno, el gaste también de la señora. Sí. Hola, muy buena. ¿Qué quería usted saber de la época? Así como de la época, cuando uno se viste y ahí se caracteriza. La metallita me la dejó en casa, la metallita la he dejado en casa, porque entonces aquí es muy peligroso. Es muy peligroso que tenemos la autoridad de que están con las orejas encanutadas y no podemos pasarnos. Dejame este guapísimo, así que merecedores también, de un premio. Una reportera perfecta, muchas gracias. Hablamos con Laura Berrocal, que ya es de la cámara. De comercio, que han sido, bueno, los protagonistas, un poco también, de organizar este tema. Sin ellos, pues posiblemente no hubiese sido posible. Así que, en primer lugar, yo creo que todo el equipo ya te habrá dado las gracias, pero bueno, gracias también. Nosotros estamos aquí también disfrutando de estos tres días que nos estamos pasando genial aquí en Ceuta. Cuéntame un poquito cómo ha sido esto para Ceuta, ¿no? ¿Qué ha significado? Sí, mucho. Primero, gracias a usted, al Club de Vehículos Históricos Costa del Sol, por venir a nuestra ciudad. Para nosotros, bueno, tuvimos una primera toma de contacto con uno de los miembros del club y, bueno, nos propuso la idea de hacer el primer rally aquí en Ceuta de coches históricos y, bueno, pues nos interesó la idea. Vimos que sería algo interesante para la Cámara de Comercio, para el comercio Ceutí, para la ciudad y nos pusimos manos a la obra, coordinarlo con ellos y, en fin, y, bueno, todo bien, muy contento de que estén aquí. Vemos que ha tenido una buena aceptación de los Ceutí, de que se han echado a la calle a virar los coches, los días que han estado expuestos y, en fin, esperamos que no sea, que no sea, que se siga repitiendo, que no sea el último rally, sino que sea el primero y podamos hacer varias, varias ediciones del rally de vehículos históricos Ciudad de Ceuta. Realmente yo estuve aquí hace 30 años y me he quedado impresionada de cómo es hoy por hoy la ciudad, que es una maravilla. Hemos paseado por los sitios más emblemáticos y hemos disfrutado de unos paisajes únicos. Pues sí, la verdad es que quien no visita la ciudad hace muchos años vemos que la ciudad ha avanzado mucho, que es una ciudad bonita, que somos muy hospitalarios sobre todo y recibimos a cualquier turista, cualquier visitante con los brazos abiertos y que las puertas de la ciudad están abiertas para todo el que quiera visitarnos y desde la Cámara de Comercio, pues lo mismo, estamos con los brazos abiertos de recibir a cualquiera. Además que son muchos los ciudadanos, muchas personas que residen aquí y otros que no residen, pero que hay muchísimas personas de aquí, o sea, con lo cual vemos todos llenos. Sí, bueno, tenemos la ventaja de que tenemos fronteras con Marruecos y, bueno, cualquier evento que se haga aquí, pues del país vecino vienen y eso apoyan al número de ciudadanos de la ciudad y, bueno, hace que la calle, como ven, esté llena y estemos todos contentos y disfrutando de este rally. Muchas gracias, Laura, por atendernos y esperamos que no sea el último, que haya más ocasiones de venir a Ceuta. Por una cosa que estamos en predisposición de seguir recibiendo los con los brazos abiertos. Nada, ustedes. Gracias. 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 Y sobre todo a ti, que has estado siempre, ahora también de jurado y en todo momento, ¿verdad? Muchísimas gracias por ese recibimiento y acogida. Gracias. 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 ...también sean embajadores de esta ciudad... ...esta ciudad de Ceuta... ...que por desgracia todavía es una gran desconocida para muchos... ...para muchos que no viven y no han visitado esta ciudad... ...esta ciudad tiene grandes virtudes... ...y creo que para conocerla en profundidad... ...hay que hacer lo que ha hecho este club... ...esta asociación de la Costa del Sol... ...que es visitarla... ...por eso yo ofrezco esta ciudad... ...que es acogedora, que es hospitalaria, que es cosmopolita... ...para recibir a todos aquellos que no conozcan todavía... ...a esta perla del Mediterráneo... ...que es como se conoce a esta ciudad... ...y quiero felicitar y agradecer... ...a todos aquellos que lo han hecho posible... ...y de una manera muy especial... ...a don José Romero... ...que nos ha permitido disfrutar de la gracia... ...porque es un hombre con solera, con empaque... ...que ha compartido ese ambiente... ...que nos une a la Costa del Sol y a Ceuta... ...porque nos une un estrecho, un mar... ...el estrecho de Gibraltar... ...que yo diría que más que separarnos, nos une... ...es una vía de comunicación... ...entre la Costa del Sol y Ceuta... ...y nos convierte en hermanos... ...y nos convierte en una asociación... ...y en una entidad fraternal... ...que hoy ha hecho posible... ...que la Costa del Sol y Ceuta estén más unidos que nunca. Bueno, contáis con un gran comercio... ...Ceuta siempre ha tenido mucho comercio... ...pero también la parte del turismo... ...que también es muy importante para Ceuta... ...y que, bueno, me consta que he estado en Madrid... ...que habéis firmado también unos acuerdos... ...con Estepona, con la Costa del Sol... ...para fomentar ese turismo entre Ceuta y Estepona... ...y viceversa. Pues sí, yo creo que en todos los Ceutíes... ...cuando salimos de nuestra tierra... ...y vamos a la península, por el motivo que sea... ...por viajes de placer, por asuntos familiares... ...siempre miramos a la Costa del Sol... ...y creo que ese es nuestro primer asiento... ...y nuestro primer sitio... ...y donde nos sentimos como en nuestra propia casa... ...por lo tanto es lógico... ...que en esas plataformas tan importantes turísticas... ...como pueda ser FITUR... ...como muy bien usted acaba de mencionar... ...pues nos da la oportunidad... ...de poder estrechar aún más... ...esos lazos que tenemos... ...con distintas localidades de la Costa del Sol... ...y FITUR, a través de la Consejería de Turismo... ...ha permitido... ...que podamos firmar distintos convenios y acuerdos... ...para potenciar las dos partes... ...distintas localidades de la Costa del Sol... ...y la ciudad de Ceuta... ...para compartir cada vez más... ...y para conocernos cada vez más... ...por eso creo que a través también... ...de los medios de comunicación... ...que juegan un papel muy importante... ...en este caso en mi faceta de... ...presidenta del Consejo de Administración... ...de Radiotelevisión Ceuta... ...también hemos podido firmar acuerdos... ...con localidades de la Costa del Sol... ...y nos va a permitir también conocer... ...a través de reportajes... ...a través de distintas vías telemáticas... ...y de comunicación... ...el conocimiento profundo... ...de Ceutíes... ...y de distintas localidades... ...como Estepona... ...Fuengirola... ...en definitiva toda la Costa del Sol... ...que es en conclusión... ...donde encontramos nuestro arraigo... ...y nuestros hermanos... ...por lo tanto Fitur... ...ha sido una plataforma importante... ...para las dos orillas... ...que nos permite... ...conocernos y adentrarnos más... ...en las dos partes. ...muchísimas gracias... ...y de verdad que estamos encantados... ...de haber estado aquí... ...hemos disfrutado... ...espero... ...que haya más oportunidades... ...de venir a veros... ...y si no de que vengáis vosotros a la costa. ...pues sí, para nosotros... ...es un placer... ...seguir ofreciendo a nuestra ciudad... ...y como no, también... ...encantados de poder visitar... ...cualquier localidad de la Costa del Sol... ...porque insisto... ...también nos sentimos como en nuestra propia casa... ...muchas gracias. Hablamos con el señor Karim... ...que también ha sido muy agradable... ...esta acogida por parte de la Cámara de Comercio... ...y patrocinio también, por supuesto... ...sin ello no hubiese sido posible... ...pues organizar todo esto aquí en Ceuta... ...así que muchísimas gracias... ...y por supuesto a todo el equipo... ...que ha hecho posible que estemos aquí... ...que imagino que hay mucho trabajo... ...mucha labor... ...la Cámara de Comercio es algo muy importante... ...imagino que tenéis mucho objetivo... ...no sé cuál es buena esta finalidad global... ...pero sí que hacéis un gran trabajo. En primer lugar agradeceros muchísimo a todos... ...al Club de Automóviles Antiguos de la Costa del Sol... ...el esfuerzo que han hecho... ...de trasladar todas estas joyas a nuestra ciudad... ...de poder convertir Ceuta en un escaparate... ...en el que luzcan estos coches... ...y que podamos atraer a la gente... ...para que venga a conocernos, ¿no? La Cámara de Comercio aquí tiene una labor muy humilde... ...es intentar conseguir darle contenido a los fines de semana... ...en el sentido de que los comercios puedan ver... ...que la gente esté en la calle y que puedan acercarse a conocerlo... ...sobre todo pues para que apoyara a Ceuta en nuestra pequeña labor... ...que con detalles como estos, con el esfuerzo que habéis hecho vosotros... ...trayendo todos estos vehículos, con la gente vestida como ha venido... ...de gala, de época... ...pues bueno, francamente ha quedado precioso... ...y sinceramente enormemente agradecidos. Muchísimas gracias a vosotros, de verdad, enhorabuena por vuestro trabajo. Muchas gracias. Don Antonio Ferrer, también hay que darle las gracias a las personas... ...que han tenido ese gran agrado, esa gran compostura en todo momento... ...desde que hemos salido de Dajesira hasta, bueno, el punto de... ...que era este, Ceuta, y todo el recorrido y todo, gente maravillosa... ...que nos ha atendido desde el principio hasta, ya estamos casi a los finales... ...pero de verdad, muchísimas gracias una vez más Antonio... ...es que ha sido increíble. Gracias a vosotros, para FRS es un placer poder atender a gente como ustedes... ...y bueno, que vengáis muchas veces porque es una alegría... ...tener estos coches tan maravillosos... ...y una experiencia muy bonita para Ceuta, la verdad. Antonio, yo sé y me consta de que, bueno, no vamos a hablar hoy de FRS... ...que sabemos que es una gran compañía... ...y que a mí me encanta y que todo el mundo conoce... ...pero sí, solamente hace hincapié hoy por hoy... ...que es ya curiosidad, ¿no?... ...de cuántas rutas se hacen hoy en FRS, ¿cuántas rutas tenéis? Bueno, FRS en el Estrecho tiene tres líneas... ...Algeciras-Tangermed, Tarifa-Tanger y Ceuta-Algeciras... ...cada línea tiene su horario... ...pero una medida de cinco o seis salidas por ruta... ...de la que disponemos y bueno, todo el que pueda... ...aproveche para conocer Ceuta... ...y que es lo que nos interesa realmente. ...a la comunidad de viajar en estos ferries, estos barcos que tenéis... ...con todas las comodidades y que realmente hoy... ...es un lujo tenerlo tan a la mano... ...porque es que lo tenemos, vamos, tan a la mano... ...que es increíble decir, no voy a viajar, que es incómodo... ...así que, fenomenal... ...y nos queda la vuelta, así que ya... ...mañana todo preparado para llevarnos. Todo preparado, mañana a las doce volvéis... ...y bueno, todo el operativo, como pasó en Algeciras... ...a vuestra disposición, para lo que necesitéis. Una vez más, muchas gracias, a todo el equipo. Muchas gracias a vosotros, encantado. Con la entrega de la primera placa... ...para la Ciudad Autónoma de Ceuta... ...y para su gobierno... ...le pediría a la representante... ...por favor, la señora vicepresidenta... ...doña Yolanda Abel... ...para... ...que nuestro tesorero del club... ...pueda hacer la entrega de la placa. Muy bien. Muchas gracias, Pepe. Igualmente, todo este gran evento... ...que se ha desarrollado a lo largo y ancho... ...de ese fin de semana... ...no hubiera sido posible... ...sin una serie de colaboraciones importantísimas... ...entre ellas... ...una, muy a destacar... ...la Cámara de Comercio. Le pediría a su presidente, por favor... ...¿Viniese a recoger esa placa de agradecimiento... ...del Club de Vehículos Históricos... ...de la Costa del Sur? Siguiente placa, secretario. Si no hubiera sido posible... ...por una naviera como FRS... ...le pediría a su representante, por favor... ...Antonio... ...yééé... ...yéé! ...yéé... 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 Los premios fueron dado al vehículo más elegante, la pareja mejor vestida de la época, el coche más antiguo, la persona más simpática y el vehículo más desgraciado. Además de los diplomas y placas en agradecimiento a la comunidad Ceutí, Cámara de Comercio, la compañía FRS, organizadores y policía local. Gracias por ver el video.